www.cacahuatepec.com de este bello pueblo de este bello pueblo de este bello pueblo Cacahuatepec fue fundado por personas que venían de España España Francia y Madrid si llevan todo en sus caras esa descendencia tan marcada que los dejó entonces Cacahuatepec fue fundado por personas procedientes Procedientes Provenientes Procedientes Provenientes Eso De donde viene alguien Bueno de personas que venían Que pasaban por aquí No pendejones Ahí va Y vamos pasando por el Callejón del Beso Esto es Conoce Oaxaca ¿Conoce? Así es turista de tu pueblo Que hermoso ¿En qué lugar nos encontramos señor? Nos encontramos en este en un lugar turístico impecable limpio higiénico Lo podemos notar Este es Ese es uno de los lugares más concurridos de Cacahuate por las noches Este se conoce como el Callejón del Beso y pues aquí ¿Y qué hacen aquí? Pues de todo ven de todo se comen la papaya este y cosas así por el estilo que se siente vivir en Cacahuatepec? ¿Qué se siente vivir en Cacahuatepec? ¿Qué se siente vivir en Cacahuatepec? Te conoces a todo precisamente y es un honor Cacahuatepec ¿Y qué le dirías a las personas que quieran visitar este pueblo? Invitarlas para que conozcan esta maravillosa ciudad Pueblo Cacahuatepec les ofrece un amplio repertorio gastronómico ¿Cómo? ¿Qué platillos típicos hay aquí? Caldo de iguana Caldo de iguana Anótenlo ahí en sus casas El mole de guajolote Mole de guajolote El mole de armadillo Puro mole de armadillo ¿Sigue su reportaje o me está haciendo pente con nada? Este y tamales de garrapata que son de frijolito pues para que me entiendas y de bola los tamales de bola ¿Dónde los venden aquí? Este ahí en el mercado central el único mercado que hay Pues ya saben cuando vengan pidan sus tamales de bola aquí porque quedan por ahí ya Aunque como te doy cuenta con un total aproximado de 8600 habitantes en los habitantes no 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 que te importa pero si lo falta ah el chilate el chilate en la parte en la parte en la parte en las extremidades en las extremidades ¿Extremidades humanas? ¿Cómo se le dice? Extremos ¿Cómo se le dice? En los extremos no es lo mismo no extremidades es de un humano en forma afuera en la jaurilla en la jaurilla me tomo tepec este cítica del comercio ¿Dije? ¿dije? este todo tipo comercio de gente jajaja gente de amarrote de globos este por ser agencia por ser cabecera municipal Otro personalismo, dromingos. Anótelo ahí por ahí, por favor. Acá le decimos dromingos, gracias. De drinks. No, dromingos de plaza. Eh, va. ¿Quién vivió aquí? Alguien importante, no sé, por periodía. Este no, se quede jugar el cargo. Meramente. Yo fui de acá con Diego Rivera. Ajá. Aunque no lo crea, usted puede buscar ahí en Wikipedia y encontrará. Cagote, pegui. Le voy a pedir, de favor, que lo pronuncie como es catahuacete. Y pues ya vieron todo. Si se animan, vengan. Si no, pues, ¿qué dice ahí en sus casas? Si tienen dinero. Si no, ni se van a ganar. Dice que no tienes pila. No, no vengan. Ajá. Dice que no tienes pila. ¡Feliculco! Tocantos. ¡Feliculco! ¡Feliculco! ¡Feliculco!